Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 5 del Assassin's Creed Syndicate. Nos habíamos quedado con Edith, estábamos ayudando a Alexander Graham Bell en su empresa de construir su propia, bueno, su propia línea de... no sé cómo se llama esto. Bueno, da igual, el caso es que ahora nos pidieron que vinieramos aquí y saqueáramos 200 componentes de metal, así que me he trasladado hasta aquí desde donde lo dejamos la última vez y vamos a proceder a empezar con la misión, así que me he puesto en modo sigilo y vamos allá, ¿vale? Como ahora tenemos esto, va a ser un poquito más sencillo movernos por todo el sitio. De hecho, quiero hacer una cosa para cumplir la submisión. Vamos a seguir allí. Listo. Nomás el buctel, el buctel suelo, bueno. Tengo que robar ese saco, así que... Demasiados tipos ahí. ¿Cómo puedo hacer? Uh, me tiré por el que no quería. Quería tirarme por esta, no por el otro, bueno, de igual. Muérete. Uy. Me voy. El otro está... Para allá. Vamos para allá. No tengo más cuchillos, eso es lo malo. Tendría que haber comprado. Bueno. Es que sin cuchillos es un poco complicado. Qué va, es que me están viendo, no puedo tirarme. A ver si se va a un punto donde no le vean. Desde aquí va bien, más o menos. A ver si puedo hacer que se venga para acá. ¿Cuántos hay? No, ya ve. ¿Cuántos hay? Vale. Bueno, uno menos. Vamos a ver cómo puedo llegar a los otros, porque se están mirando el uno al otro. A ver si se... A ver si deja de mirar, básicamente. Vale. No, pero gírate para el otro lado. Ahí. Ah, me vio. Ya qué. Por ahí me dijeron que solo mataba hombres. Es mentira, esto es una mujer. Así que no me vengan diciendo que soy feminista o racista o qué sé yo que me dijeron. No me acuerdo. Crea nuevo equipo y mejoras de herramientas en los menús inventario y creación. Encuentra materiales exclusivos y diagramas en cofres ocultos. Las actividades lucrativas, sobre todo el robo de mercancía de trenes, carros y barcos, proporcionan grandes cantidades de materiales de creación. Ah, perfecto. Puedo crear mis cosas. Bueno, no mis cosas, pero sí puedo crear mejoras para mis cosas. Vamos a crear la de las bombas de humo. Y lo de los cuchillos. Esto es para tener más cuchillos, creo. Esto no podemos, no podemos, no podemos, no podemos y no podemos. Llega el taller de Belle. ¿Y dónde está el taller de Belle? Bueno, estoy algo lejos, así que voy a pausar aquí y volveremos cuando haya llegado, ¿vale? Hasta ahora. Ya estamos aquí y vamos a continuar. Oh, señorita Fry, justo le enseñaba a Jacob los primeros mensajes recibidos por las líneas reparadas. Oh, y puede quedarse la punta de cuerda. Hemos logrado conseguir otra para su hermano. Un gran trabajo, gracias de nuevo. No hace falta darla, señor. Ahora podremos defender la transparencia y la libertad de expresión. Y si la expresión es breve, dos veces buena. ¡Fray, qué mordaz! Por cierto, ya es hora de partir. Buena suerte a los dos. Llámenme cuando quieran. ¿Vale? Cumplemos con nuestra misión. Así que podemos continuar. Por cierto, quería aprovechar esto para mandarle un saludo a mi amigo Tyson, que me lo pidió y se me olvidó en el capítulo anterior hacerlo. Así que pues le mando un saludo y un beso para ti, Tyson. Un saludo. Y también le quería mandar un saludo a un amigo que se llama Terra. Así que un saludo para ti. Y muchas gracias por ver mis vídeos. A ver si algún día te dignas a comentarlos. ¿Por qué te llamas Ned si eres una mujer? O sea, tu voz te delata y tu complexión. Tenemos que arrebatarle Londres a Starric. ¿Quiénes son mis objetivos? Todavía no es el momento. No he venido a Londres a comprar recuerdos. Para ser bailarín, primero hay que entender el baile. ¡Oh! Veo que te has decidido a tomarle el relevo a padre. ¿Quién lo hará si no? Ibi, si encontramos el artefacto, podremos hacernos una idea de lo que pretenden los templarios. Jacob, tengo información sobre Starric que podría serte de utilidad. Toma. Estos dos siempre se están peleando. Usa el mural de asesinatos de la guarida del tren para localizar al próximo blanco templario. Completa actividades de conquista para ampliar el territorio de los Rooks. Completa actividades de socios para ganar dinero, materiales de creación y recompensas exclusivas. Bueno, lo que voy a hacer sin grabar, obviamente, porque es un poco aburrido. Así que los vídeos van a estar más bien las misiones principales. Así que no os preocupéis por eso. Si en algún momento queréis que os muestre alguna misión en especial o algo así, pues me lo podéis escribir en los comentarios. Pero en principio lo que voy a hacer son las misiones principales, que es lo que sale aquí. Estas secuencias. Así que bueno, vamos a la secuencia número 4. Secuencia 4. Un remedio rápido y eficaz. Evie y Jacob se han distanciado. Jacob no apoya a Evie en su búsqueda del fragmento del Edén, mientras que Evie ve la campaña de su hermano contra los templarios Imprudente y Chapucera. Actuando cada uno por su cuenta, Jacob va a Lambeth para investigar el jarabe relajante de Starric, mientras que Evie localiza el artefacto precursor en casa del maestro asesino Edward Kenway. Para que no lo sepáis, Edward Kenway fue el protagonista de la entrega del Black Flag, si no me equivoco. Vale. La misión de Jacob es la de arriba. Y la misión de... Bueno, Evie no tiene misión, creo. No lo sé. Bueno, estoy en la guarida del tren. Voy a hacer las de Evie primero. Ya que estoy en el tren. Ah, pero estoy con Jacob. Bueno, no, pero voy a hacer las de Evie primero. Espero que... Espera, hay algo en el... Hay algo en el cofre. Pero déjame... Ah, vale, ya lo conseguí. Vale. Vamos a aumentarle un poquito las cosas a Jacob, que hace tiempo que no jugamos con él. Ya tiene seis puntos y no lo hemos mejorado, así que vamos a mejorar toda la segunda fila. A ver si subimos de nivel. La segunda fila, todo vale un punto, así que podemos completarla entera. Y subimos de nivel. Vamos a aumentar la vida. Y ya está, porque lo demás vale dos, así que no nos quedan puntitos. Lo vamos a dejar así. Con respecto a las armas, vamos a mejorarlo un poquito. Le vamos a poner el cucri, porque tenemos dinero y para que pegue un poco más. Y le vamos a poner esto. Y con respecto a la ropa, le vamos a poner esta. Para cambiar un poquito. Las habilidades, bueno, me ando para ver todas las de abajo, pero no van a hacer falta, así que... Y en la banda, pues nos queda poco dinero, así que... A ver si podemos hacer algo, pero no creo. Ah, mira, podemos hacer esto. ¿Podemos hacer algo más que no sea eso? No, solo los carros, así que vamos a hacer los carros. ¿Qué tiene debajo? Vale. Podemos crear cosas, pero no tenemos mucho que crear. O sea, me refiero a que no tenemos dinero y eso. Y bueno, vamos a hacer la misión de Eevee, ya que estamos aquí. Vale. Fuga entre cajas. Eevee tiene una pista sobre la ubicación del fragmento del Edén de los Templarios. Cállate. Vamos a hacer esta, que ya que estamos aquí, para no perder tiempo trasladándonos ni nada, vamos a hacer esta. Que es la que tenemos más cerca. Que es con Eevee, así que vamos a iniciarla. Y pues si no, si veo que pasa mucho tiempo, la terminaremos en el siguiente episodio. Pero yo creo que sí podemos terminarla. Otra gran velada en casa para Eevee Frye. Y va a salirse donde está. El fragmento del Edén. Oh, ¿y este qué hace? ¿Cura a los enfermos? ¿Desvía balas? ¿Controla a las masas? Son peligrosos, Jacob, especialmente en manos templarias. Hablas igual que padre. Ojalá. Lucy Thorne espera un envío esta noche. La experta en ocultismo de Starry. Creo que recibirá el fragmento del Edén que ser David Brewster mencionó. Hmm, suena bien. ¿Puedo acompañarte? Si te ciñes a la misión. Lo juro. Jacob es un loquillo y siempre, como bien os expliqué, siempre va por la fuerza bruta. Por eso no me gusta demasiado manejarlo. Pero hay que reconocer que tiene su gracia. Y que cae bien al final. El contenido de esta caja vale más que vuestra vida y la de toda vuestra familia. ¿Entendido? Sí, señorita Thorne. Con cuidado y dobla la vigilancia en el carro. Señorita Thorne, en cuanto al asunto de los papeles del señor Starry, si pudiera acompañarme. Muy bien, pero que sea rápido. No sé qué busca, pero está en ese cofre. Hay tiradores en los tejados. ¿Te ocupas de ellos antes de que llegue al carro? Por fin un desafío. De hecho, lo de los tiradores lo tengo que hacer yo. Bueno, porque, como podéis comprobar, no lo ha hecho. Así que... That bug. Siempre me pasa lo mismo. En esta misión. Pero si no estaban ni mirando. Ni siquiera estaban mirando. En serio, estaban de espaldas. A ver si me dejan en paz un rato. ¡Adiós, caballo! A ver si me dejan en paz para poder. No se mueva. Bueno. ¿Cómo me vio? Bueno. Están mirando la dirección equivocada. Me hace gracia. Me voy a alejar un poco a ver si me dejan. A ver si se van. Vale, ya. A ver si se van y me dejan. Bueno, en teoría ya debería poder bajar. ¿Lo has encontrado? De hecho. Ahí está. Mejor si nos vamos. ¿Qué has hecho? No es el momento de hacer preguntas. ¡Vamos! Ya me voy. Bueno, ya sabemos lo que Jacob va a hacer. Así que no creo que sea demasiado... ¿Y qué crees que estoy haciendo? Diría que intentar matarnos a los dos. Bueno, a ver. Carga demasiado lento. Carga demasiado lento esta arma. Ah. ¡Despacio! ¡Seguro que no podéis con ella! ¡Ya basta! ¡Ah! ¡Jayko, cuidado! ¿Qué es? ¡Apeles, Jayko! ¡Documentos y respiraciones! No más. Se cambió las farolas. ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! ¡Uy! Me he cargado el caballo. No quería hacer eso. Bueno, da igual. ¡Una buena paliza! ¡Vamos, despacio! ¡Así! ¡Si queréis pelear de verdad! ¡Ey! ¡Ya podría conducir con cuidado! ¡Los documentos corren peligro! ¡Ay, pobres documentos! ¡Quieres que pare aquí en medio! ¡De hecho, conduce mejor que yo! ¡Yo me choco con todo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Casi no lo cuento! Bueno, al menos pudimos salvar el libro. ¿Vale? O sea, no creo que así... Bueno. Igual sí fue culpa suya porque a lo mejor los atrajo. Pero que tuviéramos que abandonar el cofre no fue culpa suya porque ya ni siquiera podíamos manejarlo. O sea, habían demasiados... No podía... Y el arma esa carga demasiado lenta. No se puede. Es imposible. Hemos arreglado el tren. Una mano de pintura, alfombras de Camden Lock y mi hermana, la costurera, nos ha hecho un descuento en las cortinas. Bueno, no está mal. Bueno. Parece que la... Saber qué más misiones con Eevee podemos hacer. Pero antes vamos a ver las habilidades. Tenemos... Podemos mejorar esta. Y con esto subimos al nivel 3 con Eevee. Y vamos a ponerle vida. Yo siempre procuro poner la vida primero. Y vamos a ponerle algo sobre el sigilo porque ella es pues sigilosa, así que... Este. Listo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ponerle esta capa. Vamos a ponerla. De hecho, vamos a ver si tenemos algo de inventario nuevo para ella, pero... O sea, de atuendos. No, no tenemos nada nuevo, así que... Vamos a dejar así. Y vamos a hacer la misión... Siguiente... Bueno, esta es de nivel 4. Y no sé si vaya... Si sea buena idea. Wow. La cámara. Tocándolo de oído. Y vi continuo su... Pues no sé. Vamos a ver la misión de Jacob a ver qué nivel tiene. Ah, esta sí es nivel 3. Y esta es nivel 4. Vamos a alternarnos y vamos a hacer la de Jacob. Pero... Estoy en el quinto coño de los infiernos. O sea, estoy aquí y la misión es aquí. O sea, tendría que volar para llegar rápido. Así que vamos a cortar aquí. De hecho, vamos a... Sí, vamos a cortar aquí. Y volveremos con Jacob ya al lado de su misión para realizarla. Bueno, ya estamos aquí de regreso con Jacob para hacer la misión que le corresponde. Como veis, cada uno de los hermanos tiene un icono distintivo. Así que, bueno, vamos a... Sí, vale. No me interesa. Vamos a empezar la misión de Jacob. La haremos un poquito. Y, pues, terminaremos aquí el episodio. A ver cuándo... Espero que no nos dure mucho porque... ¡Compren el jarabe relajante de Starric aquí! Es lo único que bebe. Tu jarabe lo está volviendo un manso y un botarate. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cara! Me está espantando a mis clientes. Váyase a tomar viento o se va a llevar un buen recuerdo mío. Ni se te ocurra hablarme así, rata. Pero, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Largo! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuera! Si me disculpas, señora... En plan, ¿te amenazo con un cuchillo? Pues te lo quito. ¡Ja, ja, ja! ¿Se puede saber qué quieres? ¡Eh! ¡Eh! ¡Lámpara! La lámpara no me dejaba avanzar. Siempre tengo que dar la vuelta más larga yo. ¡Quítese, señor! ¿Qué hace ahí? ¿Por qué está viviendo las alcantarillas? ¿Es usted una rata? ¡Qué vida ni qué nada! ¡Maldito! ¡Para! ¡Puedes irte! ¡Fu! A ver dónde está. Bueno. Yo creo que podemos llegar pronto, así que vamos a dejar esto. Para hacer tiempo por el vídeo, más que nada, porque... No quiero que dure demasiado. Pero tampoco quiero que dure demasiado poco. Así que... De hecho, estamos cerquita, así que llegamos enseguida. Encuentra al distribuidor. Vale. Roba el plano sin que te dé... Pues ya me mataste. Igual tendría que haber ido por detrás. No, ya qué. ¡Eh! ¡No! ¡Vuelve! Te mato. ¡No! Bueno, da igual. Este tipo... Sin que me detecten era imposible, o sea... Este tipo. ¡Ja, ja! ¿Qué está pasando? ¿Se cayó? ¡Ay, que me caigo yo! De hecho... Te voy a matar porque me das pena, o sea... Te dejé ahí medio moribundo. ¡Hala! Pues vamos para allá. Ya que estamos, ya que tenemos un carro... ¡Wow, wow, wow! Tranquilo, carro. Bueno, caballo. Tranquilo, tranquilo. Encuentra al encargado de la distribución. ¡Esto es GTA! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta atropellar a gente, aunque esto no sea GTA, pero ahora sí es GTA, bueno. ¡Aparte esa señora! ¿Qué está pasando? Encuentra al encargado De distribución ¿Cómo me vieron? En serio, estoy Casi, casi la hago, casi la hago ¿Qué pasa ahora? Cuando pasas inadvertido por detrás de un enemigo Pulsa círculo para secuestrarlo Mueve despacio L cerca de los enemigos Para reducir su radio A ver, tu radio de detección Muéverte rápido usando R2 Hará que los enemigos te detecten más fácilmente Pulsa círculo para meter a un rehén Dentro de un carruaje cerrado Vale, pero Es que esto es enorme, o sea ¿Y dónde está el tipo? Ah, vale, está allí Ya lo vi Tengo que secuestrarlo Bueno, me están viendo Me voy Cállese Pero, oye Señor Me voy para arriba ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, vale No me interesa que baje Porque abajo están todos los tipos ¿Puedo subirme aquí? No, no puedo Me voy para allá Eh, pero ¿Qué trampa? ¿Qué trampa? ¿Dónde está? Ah, se va No Pártense ¿Qué pasó ahí? Bug Bug de personas Déjame Lo mejor es que el tipo se queda ahí En plan asustado Siempre Te mato ¿Por qué me da la gana? Y me voy Vale Vamos a ver la misión ¿Dónde está? Está aquí Es nivel Bueno, sigue siendo nivel 3 Así que vamos a seguir con Jacob Pero no en este episodio Así que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este capítulo Del Assassin's Creed Syndicate Nos encontramos Bueno, nos vemos En la siguiente edición Espero que Pues podéis dejar vuestros comentarios Y dadle like si os gusta Compartidlo también Y pues nada Nos vemos en la próxima edición Del Assassin's Creed Syndicate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!